Cordial saludo a amantes del ajedrez. Mi nombre es Fabián Restrepo Santa, profesional en ciencias de deporte en la Universidad del Valle y soy entrenador universitario de este juego hermoso. La clase de hoy vamos a hacer unos juegos introductorios, pero para ello, y pensando en la diversa población que tenemos del ajedrez, vamos a arrancar desde el principio. El ajedrez es un juego de argumentos, donde en este caso, dos bandos se enfrentan y cada uno presenta sus mejores ideas frente a las de su adversario. Gana el que tenga una mejor verdad. Lo primero que vamos a ver es la regla de movilidad y captura. Después vamos a hacer unos juegos introductorios donde se necesitan solamente las reglas de movilidad y captura del juego estándar, sin necesidad del enroque, ni la captura, ni la promoción, que son reglas excepcionales. Y después vamos a dejar unos ejercicios para que ustedes desarrollen. Lo primero que hay que saber es la ubicación del tablero. Uno ha visto en películas que colocan el tablero al revés y para eso vamos a dejar esa claridad. La esquina inferior debe ser de color claro. Y para centrarnos en lo que nos interesa para este módulo, solamente vamos a hablar de las líneas rectas. Las líneas rectas de un tablero son las horizontales, que se denominan filas y están indicadas por números. En este caso, por ejemplo, está la tercera fila. Las columnas que se cuentan de abajo hacia arriba y las columnas que se indican con letras minúsculas se dan de manera vertical y se cuentan de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, esta es la columna de una. El encuentro de una columna con una fila es una casilla, indicando precisamente su nombre con la letra minúscula, en este caso la D y después un apellido, la fila, que sería el 5. O sea, que esta casilla es la de 5. Ahora vamos a hablar de las diagonales. Las diagonales es la línea recta que es del mismo color. Para ello, vamos a hablar de esas piezas y cómo se pueden mover. Aquí está descrita en púrpura con peones, como vienen siendo las diagonales. En columna con peones de color verde. Y en horizontal, lo que son las filas con peones de color naranja. Ahora, vamos a hablar de la pieza más poderosa, la dama. La dama es una pieza que nació alrededor de 1475 dentro de una poesía que son las rectas actuales de nuestro ajedrez occidental. Hay diferentes ajedrez, está el choy, el siangki, el mancrú, dependiendo del lugar de origen, porque ellas evolucionaron a raíz de un juego que se llamaba chaturaja, que significa cuatro cuerdas. Entonces, la dama, a raíz de que Isabel la Católica era la reina de España en ese momento y era la que realmente daba las órdenes, más que Fernando de Aragón. Entonces, dos poetas pasaron del fers, en esa época no se llamaba ajedrez, sino mucha trama. Pasó de ese fers, una pieza que solo movía en un rango muy corto, a darle el mayor poder que tienen las piezas de la ajedrez. Y esta pieza ya se mueve, como lo representan aquí, en fila, en columna y en diagonales. Ese fue el regalo a través de una poesía que se le dio y desde aquí conocemos el ajedrez actual. Ahora tenemos el rey. El rey lo que demuestra es que solo se puede mover un paso en cualquier dirección, siempre y cuando no quede el ataque en sus casillas donde vayan a mover de las piezas adversarias. O sea, el rey no se puede colocar en jaque a sí mismo. Y como pueden ver, es una pieza muy pobre para huir y por lo tanto necesita de todos los ejércitos para poder estar desbordada. El alfil, el alfil mueve solamente por diagonales, por lo tanto un alfil de casillas claras solo irá por este color. La torre, opuesto al alfil, el mueve en cruz, en filas y columnas. El caballo. El caballo es una pieza excepcional. Se dice que el caballo hace tanta fuerza en un salto que cambia de color. Lo que quiere decir que si está en casilla clara, todos sus movimientos van a ser a casillas oscuras. Se dice que el caballo mueve en el y, pero la y puede ser de muchas maneras. ¿Cuál sería la mejor manera de describir esa L? Teniendo en cuenta las retras de movilidad de las piezas anteriores, lo podemos definir que mueve una casilla como torre, o sea, sea en columna o en fila, y después una casilla en diagonada. De esa manera podemos construir las diferentes L del caballo. Una como torre en vertical hacia abajo y después una en diagonal como alfil. De esa manera se construye la movilidad del caballo y vamos a poder ver que en términos geométricos el caballo se mueve a la casilla más cercana, que no esté ni en fila, ni en columna, ni en diagonal. Lo que quiere decir que no se encuentra en su recorrido colocando las piezas en la misma posición, no se encuentra con el recorrido de las otras piezas. Miren, por ejemplo, aquí se está observando que en columna, en fila y en diagonal, que es como mueve la dama, vemos que el caballo, señalado con peones negros, mueve a esa casilla que es la más cercana, pero que no está ni en fila, ni en columna, ni en diagonal. Ahora, el peor. El peor es una pieza muy especial porque tiene unas características que la diferencian de las demás. El peor es la única pieza que no se devuelve, o sea, ella solo sabe ir hacia adelante. Segundo, es la única pieza que captura diferencia como mueve. Y otra de las características es que, desde su casilla inicial, puede escoger si avanza uno o dos, porque su movilidad sin capturar es sobre la misma columna, pero cuando captura, solo puede capturar en diagonal hacia adelante. Y otra de las características es que, como no se devuelve, cuando el otro es llegar al otro lado del tablero, hay que promocionarla cambiándola por otra pieza. No tiene que ser una pieza que ya haya capturado. Uno puede tener, por ejemplo, una dama en el tablero y pedir otra dama. Entonces, con flechas, podemos observar la movilidad del peor. Ahora pasamos a los juegos introductorios. Después de conocer las reglas de movilidad y captura estándar, podemos hacer una serie de juegos para consolidar los movimientos de las piezas y aprender algo de planificación, de organización, con estos juegos que se caracterizan por ser estáticos. Es decir, vamos a colocar las piezas. En este caso, vamos a hacer un juego que es el de las 8 damas sentinelas. 8 damas que no se ataque es el máximo número de damas que se pueden colocar sobre un tablero de ajedrez. Para ello, uno lo que debe hacer, y esta es la parte más importante en cuanto al análisis y poner mucha atención, que yo voy colocando una pieza y no debo colocar otra, ni sobre la misma fila, columna o diagonal. Si ya coloqué una en la casilla E1, ya no debo colocar ninguna otra, ni en la fila 1, ni en la columna E, ni en las diagonales por las que pasa este peón, que vamos a representarlo como si fuera cada una de las damas. Entonces, una de las estrategias es pensar en el salto del caballo, porque como lo dijimos anteriormente, el caballo no mueve como la dama. Entonces, es como más fácil poder encontrar la solución. Podemos continuar con el salto del caballo, pero verificando que no se encuentren con ninguna de las otras piezas. Y de esta manera, por ejemplo, voy colocando las 8 piezas y revisar que no se encuentren. Vemos que ninguna de ellas se encuentren. Esta es una de las soluciones del problema de las 8 damas. Ninguna de ellas se encuentra con otra. Esta es la solución que les acabé de mostrar en el tablero. Como pueden ver, es muy fácil. El enlace para desarrollar este juego es donde nosotros teníamos inicialmente la primera imagen, que estaba en amarillo, y en la medida que no van colocando las damas, se van dibujando su recorrido en color verde. Por lo tanto, no vamos a poder colocar una dama sobre el color verde. Y la idea es tener las 8 damas, pero que todas las casillas van a quedar en color verde. Para eso, tenemos un enlace. En este enlace, vamos desarrollando esta posición, que fue la que les mostré anteriormente. Vamos a reiniciarla para ver cómo se soluciona. Es simplemente con el puntero ir dando clic sobre las casillas y de esta manera se van pintando en verde los recorridos con los cuales ya están. Miren que en verde ya no van a permitirles a ustedes colocar otra dama. Solamente lo van a poder hacer sobre las casillas amarillas. De esta manera, ustedes van a tratar de colocar las 8 y no se van a encontrar ni se van a atacar. Muy bien. De igual modo, vamos a hacer el de las damas sentinelas. Las damas sentinelas es un juego donde solamente vamos a colocar 5 damas que no se ataquen. Ese es el mínimo número de damas que se pueden colocar sobre un tablero. En este caso 5, que no se ataquen. Y en una segunda instancia, las 5 mínimos se deben atacar una con otra porque en esa segunda instancia, ella ataca por donde recorre, pero no donde se encuentra. Y la otra, se ataca mutuamente, entonces cubren esas casillas. Entonces, el objetivo de las 5 damas también sería dominar todas las 64 casillas, pero en esas dos instancias. Solo con 5 damas, dominar todas las casillas en una primera instancia donde ella se ataque y en una segunda instancia donde no se ataca. Aquí tenemos una de las soluciones. Todas las casillas quedaron en verde y pudimos cubrirlas solo con 5 damas. Hay cantidad de soluciones. En el problema de las 8 damas, hay 92 soluciones, las cuales se dan por traslación de rotación del tablero, perdón, y en realidad salen de 12 básicas y las 92 salen haciendo todas las 4 rotaciones, mirándolo por detrás el tablero, cuando uno tiene un vidrio y haciendo también las rotaciones. En este problema de las 5 damas hay muchísimas más soluciones y en este caso, como podemos ver, ellas no se encuentran, no se pueden atacar. Esta es otra de las soluciones. Y en la segunda instancia es donde ellas mismos se deben encontrar una por otra, como en este ejemplo. Ahora, como siguiente tema, vamos a ver el recorrido del caballo. La idea es pasar por las 64 casillas sin repetir salto y es un juego muy interesante porque requiere de mucha planificación. Planificación, porque en las esquinas solo se puede entrar una vez y salir. Si uno usa alguna de las casillas de entrada y de salida de la esquina, ya en otra jugada ya se pierde esa posibilidad de acceder a la esquina o quedar atrapado en ella. El juego es muy interesante porque es una forma de uno hacerse a sí mismo un laberinto en la medida en que uno va haciendo el recorrido. Normalmente en los laberintos ya están construidas las paredes por las cuales usted solamente puede pasar. En este laberinto se va construyendo en la medida que usted va haciendo el recorrido. El juego es sencillamente escoger una casilla cualquiera. Cuando yo salto, dejo mi numerito en esa casilla, continúo saltando, dejo mi numerito y ya sé que por esas casillas no voy a poder volver a jugar. Y de esta manera debo tratar de corregir todo el camino de manera no equivocarme para poder lograr los 64 saltos. Entonces, como podemos ver, ya no se podría, si hubiera usado el 6 o el 8 para alguna otra jugada que no fuera entrar y salir de la esquina, ya hubiese perdido esa posibilidad. Como se puede observar, hay muchas soluciones del recorrido del caballo. Esto se estudia mucho en la teoría de gramos, donde se analiza muchas veces la parte estética del recorrido del caballo. En la siguiente imagen podemos ver otros diferentes recorridos. En la primera se veía que primero hacía todo el recorrido alrededor y después entraba a las casillas centrales. Aquí vemos que hace unos saltos de recorrido, se devuelve, entra a las centrales, hace lo mismo, vuelve al centro y termina en el centro. Esa es una configuración que como se vio con el anterior, es diferente y también tiene su estética. Finalmente, esta, con el enlace que también les queda en la página, de esta manera se va a observar el juego de la teoría del caballo de Antila, donde va a ir saltando uno por uno y van a ir quedando los números marcados, como se va a desarrollar en el siguiente enlace. En este enlace, lo único que hay que hacer es con el puntero del mouse, dar clic, donde quiere iniciar el caballo y con el recorrido del caballo continuar los saltos y como puede ver, va marcando los números en los que va desarrollando ese recorrido. De esta manera, debe tratar de completar los 64 saltos sin repetir casillas. No debo permitir volver en este enlace a una casilla en la cual ya haya saltado previamente. Como último tema de los juegos introductorios, vamos a hablar de la amenaza fantástica. Resulta que nos dan un rey, una dama, una torre, un alfil y un caballo y debemos colocarlo sobre el tablero en esta primera parte en las casillas que están indicadas con peones. Es como un juego de incógnita. Hay que descubrir qué pieza va en qué casilla teniendo en cuenta una condición. Es el número de veces que de esas cinco piezas se deben atacar las diferentes casillas. En este caso, marcadas con esta torre de tres piezas indica que la casilla F7 debe estar atacada tres veces. De las cinco piezas, tres deben atacar F7 y otras tres, o de las mismas que atacan aquí, puede haber una o dos o más que ataquen esta casilla, la casilla E3. Entonces, el juego consiste en, basado en esta condición, determinar de las cinco piezas cuáles atacan tres veces en F7 y cuáles tres atacan en E3. Esta es la imagen de lo que estábamos haciendo ahorita en el tablero. Tenemos los cinco peones y de los cinco, tres deben atacar el E3 y otras tres en F7. La solución es el rey en G8, el caballo en G4, el rey en G8 pues solamente puede atacar una vez en F7. El caballo de G4 ataca una vez en E3. Y vemos que las otras dos piezas que atacan en E3 son la dama y la tónica. Y el alfil también ataca en F7 junto con la dama. De esta manera encontramos la solución al primer ejemplo. Ahora pasamos a la amenaza fantasma, pero sin saber en dónde van ubicadas las piezas. Solamente con la condición de que se deben atacar tres veces en la casilla A1, A8, D3 y H1. Aquí encontramos tres veces A1, A8, D3 y H3. Las cinco piezas deben atacar estas cuatro casillas. ¿Cómo vamos a distribuirlas? La solución es rey en E1 ataca una vez, la dama desde H8 ataca otra vez, van dos veces y una vez en la casilla A8. La torre, dama y rey sumarían las tres sobre la casilla A1, la dama, la torre y el alfil sumarían sobre la casilla A8. La torre, la torre, el alfil y el caballo atacarían tres veces la casilla A3 y el alfil, el caballo y la dama atacarían tres veces la casilla H1. Estos ejercicios también quedan en el enlace para que desarrollen y puedan verlos tanto con las piezas indicadas con los peones como con el tablero vacío. Y los créditos de estas composiciones de los autores que en dos partes diferentes diseñaron este mismo juego con la misma idea. En el enlace para solucionar los ejercicios de amenaza fantasma, nos encontramos con una serie de imágenes en las cuales las primeras cinco van a mostrar unas piezas y unos números y las siguientes cinco solo van a mostrar unos números. Cabe resaltar que para cada uno de los diez ejercicios nos dan solamente un rey, una dama, una torre, un alfil y un caballo del mismo bando. Y que el objetivo es atacar el número de veces que indica la casilla, es decir, en este caso la casilla B6 tiene un cero, por lo tanto ninguna de las cinco piezas puede atacar esa casilla. De igual modo, la casilla B5 se encuentra atacada cuatro veces, es decir, de las cinco piezas, cuatro deben atacar B5. Como la idea es que ustedes solucionen los ejercicios, cada vez que diga la solución se les sugiere pausarlo para que intenten resolverlo, ya que la siguiente imagen será la respuesta y les dará la posibilidad de comprobar el análisis que han desarrollado. La solución a este primer ejercicio es rey A4 que junto con dama en C4 cumplen con los dos ataques en B3 y dos de los cuatro ataques en B5 y la dama cumple con el único ataque que debe tener la casilla A6. El alfil y el caballo atacan la casilla B5 cumpliendo con los cuatro ataques que debe tener esta casilla. Adicionalmente, junto con la torre, el alfil y el caballo atacan la casilla B7 cumpliendo los tres ataques que deben tenerla y la casilla B6 no tiene ataques. Nuestro siguiente ejercicio presenta que la casilla F7 no debe tener ataques. Esto nos da una idea de por lo menos que la pieza de F6 no debe ser ni el rey, ni la torre, ni la dama. Y nos encontramos que la casilla G2 debe estar atacada dos veces, G4, 3, G5, 4 y G6, 1. La solución es rey H4 para atacar la casilla G4 y G5. La cual también es atacada por la dama que se encuentra en G3 y conjunto con el caballo de E3 cumplen con los tres ataques de la casilla G4. Y la dama y el caballo cumplen con los dos ataques de la casilla G2. El alfil, la torre y el rey y la dama cumplen con los cuatro ataques de la casilla G5. Y la dama es la única pieza que ataca la casilla G6. En nuestro siguiente ejercicio vemos que la casilla F6 debe estar atacada dos veces, G7 debe estar atacada tres veces, C7 una sola vez y H7 no debe recibir ataques. Por lo tanto, lo que se encuentra en la casilla F5 y en la casilla G8 no debe ser un alfil ni una dama. Y tampoco lo que se encuentra en la casilla F7 debe ser ni torre ni dama. Esto nos empieza a dar una idea de qué pueden ser estas piezas y las otras. La solución a este ejercicio es La torre en G8 junto con el rey y el caballo atacan la casilla G7 tres veces. Y se puede observar que el rey desde F7 obstruye que la dama ataque la casilla H7 y la casilla G7. La dama es la única que ataca la casilla C7 y junto la dama con el rey atacan la casilla F6. En nuestra siguiente posición encontramos que la casilla G3 debe estar atacada una sola vez, C3 tres veces, D4 cuatro veces, E6 dos veces y E4 no debe recibir ataques. Por lo tanto, lo que se encuentra en la casilla D6 no puede ser un caballo, lo que se encuentra en la casilla C4 y F4 no puede ser una torre o una dama. Tampoco la de F4 puede ser un rey, del mismo modo E5 tampoco puede ser alguna de estas tres piezas. Y D3 no puede ser ni dama ni alfil. Por lo tanto, la solución al ejercicio es... Caballo en F4 que junto con la dama atacan la casilla E6. La torre desde D3 con el alfil D5 y el rey Dc4, además de la dama en D6, atacan las cuatro veces la casilla D4. El rey, el alfil y la torre atacan tres veces la casilla C3 y ninguna ataca E4. Y solo la torre ataca la casilla G3. Y el caballo impide que tanto el alfil como la dama asumen el ataque en esta última casilla mención. Este es el último de los cinco ejercicios donde nos indican en dónde van las piezas. Podemos observar que la casilla G3 no puede ser atacada por pieza alguna, mientras que la casilla G4 debe estar atacada por todas las cinco piezas. La solución es... Dama en H5, rey G5, torre F4, caballo E5, alfil E6. Todas atacan la casilla G4 y ninguna ataca G3. La torre es la única que ataca la casilla E4. El rey, el alfil y la torre atacan la casilla F5. El rey bloqueando el paso de la dama hacia esta casilla. La casilla F6 es atacada por la torre y por el rey. Y la torre, el caballo, el alfil y la dama atacan en conjunto la casilla F7. Como se puede observar, en estos ejercicios y en los cuatro siguientes no se nos van a mostrar la ubicación de las piezas. Tenemos que tomar como referente la casilla B3, donde todas las piezas deben atacarla. En la casilla F5 ninguna debe atacarla. La casilla D3 debe recibir cuatro de los cinco ataques, mientras que la casilla D5 solo uno y la casilla H7 dos de los cinco. La solución es... Encontramos que desde H3 la torre logra tres ataques. En la casilla H7, en la casilla D3 y en la casilla B3. El caballo ataca B3, D3 y obstruye el ataque de la dama sobre la casilla D5, que solo es atacada por el alfil y por extensión ataca también la casilla B5. Para este siguiente ejercicio, encontramos principalmente que la casilla D1 no debe tener ataques. Las casillas F5 y D3 deben contener solo tres ataques. La casilla B3, D2 y las casillas F2, E6 y C4 deben contener de a un solo ataque. La solución es... Dama N3, con la que solo ella ataca la casilla F2 y que en conjunto con el alfil D4 y el rey D3 atacan la casilla D3. El caballo obstruye a la torre para atacar D3 y D1 y el caballo, el alfil y la torre atacan la casilla F5. El caballo es el único que ataca E6, el rey es el único que ataca C4 y el caballo y el rey son los únicos que atacan B3. El rey obstruyendo el ataque de la dama sobre esta casilla. En esta imagen podemos ver que de manera simétrica se reparten los ataques sobre las casillas, especialmente los cinco ataques que deben tener las casillas C6 y E6. y se debe tener en cuenta que la casilla D4 debe recibir dos ataques, D6, 3, C7, 1 y E7, ninguno. La solución es colocar el rey en D5 ya que por ser una pieza de muy corto alcance preferiblemente se colocaría diagonal, o sea que también se podría haber pensado que sirve en la casilla D7 y ser intercambiados por el alfil. El caballo desde D8 ataca junto con el resto de las piezas las casillas C6 y E6 y el caballo desde esa posición evita los ataques sobre la casilla E7 lo cual que al otro lado sí sucede con la dama siendo la única que ataca C7. El rey, la torre y la dama atacan D6 y el rey y la dama atacan D4. Nuestra siguiente posición tiene una diagonal con cuatro casillas que deben ser atacadas C5 con una, D4 con tres, E3 con cuatro y G1 con dos y todas las casillas deben atacar G3 y ninguna H3. La solución es torre G2 atacando en conjunto con el alfil las casillas G1 y G3 el rey, la dama y el caballo también atacan G3 y junto con el alfil atacan E3 el alfil, la dama y el caballo atacan D4 y solo el alfil ataca C5 y ninguna de estas piezas ataca H3. En esta última posición que hay una serie de casillas que deben ser atacadas y la casilla D3 que no debe recibir ataques puede parecer más compleja pero al contrario es más fácil porque se recibe una mayor información y partiendo desde que la casilla E5 debe ser atacada las cinco veces y D3 ninguna encontramos la siguiente solución. Ahora al mostrar la solución se desaparecerán los números trate de recordar dónde se encuentran los números y a qué valor corresponden ahora con la solución trate de recordar cuál era la casilla que estaba atacada cinco veces y cuál ninguna o cuál es las casillas que tenían dos ataques cuál la que tenía tres ataques cuántos ataques tenía la casilla B6 y del mismo modo se invita a encontrar las otras soluciones que tiene el ejercicio número 7. Durante la sesión de hoy vimos cuatro temas principales vimos las reglas de movilidad y captura para poder abordar los juegos introductorios en el cual vimos el juego de las ocho damas sentinelas que deben dominar todo el tablero y por lo tanto no se deben atacar en este caso el de las cinco damas sentinelas que es el mínimo número de damas que pueden dominar todo el tablero uno atacándose y dos sin atacarse vimos el caballo de Atilla que es recorrer todas las 64 casillas del tablero sin repetir lugar donde ha pasado ya el caballo y el cuarto tema que vimos fue la amenaza fantasma donde teníamos una dama un caballo una torre un alfil y un rey y colocada sobre el tablero y con la condición de atacar un número de veces determinadas casillas encontrar la ubicación de estas piezas espero que les haya gustado esta introducción en las próximas clases ya se avanzará en profundidad sobre el juego y la armonía de las diferentes piezas y sus funciones muchas gracias